Música Avísame ya Bueno, mi nombre es Emiliano Todos me conocen por Xerox Este es mi rastrojero 79 Personalizado RAT Soy segundo dueño La idea era restaurarlo, dejarlo lindo Pero no alcanzo el presupuesto Así que Se lijo, se laqueo Se puso sus calcos Calco del taller Old Culture Sus banditas blancas, se bajó la suspensión Más que nada quise mantener la historia Ya que es un vehículo 100% nacional Argentino Neutras mecánicas del estado Como dice IME adelante Como dije recién, soy segundo dueño Nunca se ha tocado El motor no conoce lo que es un mecánico Esto es lo que ven Tiene su pintura original Tiene sus funciones originales del tablet No falla nada Todos sus testigos están funcionando Su velocímetro está funcionando Su cuenta kilómetro original está funcionando Y se mantiene Con todas sus cicatrices Como pueden ver Nunca pensé que le iba a gustar tanto a la gente Pero bueno, se ve que gustó Así que Lo que hice en detalle Fue cambiar el diferencial Fue un diferencial para que se defienda un poquito más en ruta Yo soy loco del audio Tiene puesto un equipo de audio generoso Tiene un Rockford P3 de 600 RMS Una potencia Sony certificada de 1200 RMS Tiene una Central Pioneer con Bluetooth Y dos 6x9 Pioneer Japoneses originales Y la verdad que suena bastante fuerte Lo que son las luces Conseguí unas luces originales amarillas de la década del 70 Que son de la época Y próximamente si Turbo Intercooler Y una cajita de quinta Y freno de disco de adelante Es lo que sigue Más de eso, estéticamente no voy a tocar nada Porque me gusta estar igual como está No está pensado en ningún momento venderlo Ya que es un vehículo que Me hizo conocer muchas personas importantes en la vida Una persona en particular Que me ayudó mucho En lo que es calcomanía En lo que son embellecedores A limpiarlo, a lavarlo de vez en cuando Que siempre estuvo Es más, hasta me hizo una copia de la camioneta Que me olvidé traerla Me hizo una copia en madera de la camioneta Sabe quién es, no hace falta que la nombre Estoy muy agradecido con ella Bueno, los chicos del club de rastroajero El crack Está la calcomanía de adelante Que me ayudaron con las banditas blancas Siempre que estuve en la duda me ayudaron Mecánicos Sacándome la duda Porque es un vehículo viejito Y que no todo el mundo Antes todo el mundo lo tenía Pero hoy en día ya no hay Es muy raro ver un rastroajero RAT encima Dando vuelta en la calle Gracias a todos los que estuvieron Quiero agradecer a mi viejo Que iba a cometer un error Yo a poco tiempo de tenerlo Lo iba a cambiar por un auto Y me dijo no lo haga Así que no lo hice Palabra sabia Y acá está A mis hijos Que siempre están jugando en la caja Siempre me ayudan a limpiarlo también Y a todas mis amistades Todo el grupo Martín Nieva Todo el grupo Vintage Brother A vos personalmente Porque me estás haciendo la nota Y bueno Espero que guste Es poco Es humilde Pero sí lleva las miradas Así que Es lo que hay Gracias a todos los que estuvieron En este video ¡Gracias! ¡Gracias! Real-te-ngra! Real-te-ngra! Bienvenido ¡Gracias! Real-te-ngra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen que aguantar un minuto para que arranque así que si tienen que salir cociendo no cuenten con otros trabajos es así, aguantas un minuto como es diésel, los bujios calientan porque lo que es diésel trabaja por compresión y explosión por calor así que en teoría ya debería estar listo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!